Mira, ven pensar, si alguien quiere reclamar Él no era tu marido, acaso en primer lugar Yo me lo pongo a gastar, lo que pido me lo da Veda, te hablo con sinceridad Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Me lleva de viaje pa' Urba Se toca con mi foto desnuda Te hemos hecho en la misma cama en la que duerme Todos saben que eres cachuda Cuando no te contestabas que estaba conmigo Yo hago que se venga como tú nunca has podido Explota el ticket cuando vamos al mall En mi burifina ve diseñadora Gucci Valencia a los botones Si tú lo llamaste ponemos avión Yo solamente uso tipos como él Me saco un apartamento solo pa' chingarme en él Me contó que en la cama eres aburrida Por eso se ve conmigo escondidas Él no te ama, ama que es pa' él Tú serás la firme pero me prefieres Decime, ese hombre no es tuyo Pregúntale a quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Ese hombre no es tuyo Pregúntale a quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Si tú le gustas tanto, ¿por qué sigue conmigo? Ves mi lleno medio, al lado hay un anillo Con tipas como tú, todos los hombres juegan Eres como las estaciones pasajeras Tan poca cosa te conformas con una cartera Conmigo no te compare El tapetillo, la casa entera Te chingas a que sea Nadie te tomaría En serio, ¿qué quisieras? No somos la misma raza Tú pa' la perrera, yo pa' la casa Todo el mundo te ha rotado, puta A ti el tren te pasan Te crees que eres una amenaza Checa Las propiedades, bajo mi nombre Cuentas de banco, bajo mi nombre Tato en el pecho, tiene mi nombre Tú no eres nadie para mi hombre Lo poquito que se ha gastado en ti Eso suena el limón, nada para mí Si nos cruzamos de nuevo en algún lado Te vuelo la cara, juro que no fallo Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Turbo Game